Nunca, pero nunca me imaginé que mis bombillas estuvieran tan sucias. Ese líquido negro ya lo dice todo. Quedaron así limpitas luego de que me pasara esto. Una mañana tomando mi mate me di cuenta del sabor feo que tenía la bombilla. Y recordé una técnica que vi en TikTok. Mirá, por lo que todas mis bombillas en una sartén grande, le agregué una buena cantidad de agua, tres cucharadas de bicarbonato de sodio y un buen chorro de vinagre de alcohol. Mezcle todo muy bien y herví unos 20 minutos. A los 5 minutos ya se notaba que cambiaba el color. Le agregué un chorrito de limón. A los 10 minutos ya estaba así con este color oscuro. Añete, te añe, monde y me asusté de esto. Y me dije, verdad, que si esto puede hacernos daño toda esta suciedad. Tenía mis bombillas porque hace muchísimo que no las lavaba. El líquido quedó negro, pero mis bombillas quedaron relucientes, súper limpias. How I Tray, de verdad, me puse muy feliz al verlas así de limpias. Por eso les dejo esta técnica para que también la repliquen en casa. Tres pasitos sencillos para tener desinfectadas y limpísimas nuestras bombillas y así tomar tranquilamente nuestro mate. Tres pasitos sencillos para tener desinfectado. con el miedo, mezclo, pero no menos lo haría Keys, de verdad.